¡Wow! ¡Qué fuerte el video amigos! ¡Qué fuerte! Durísimo, durísimo. Estoy muy impresionada. Hola amigos, bienvenidos. Mi nombre es Lucy y hoy voy a reaccionar a pedido de muchos de ustedes a Mexor, Mexicanos al Grito de Guerra. Mexor es un grupo de música que se dedica al género hip hop y también al rap. Este video pertenece al canal de Shofar, les voy a dejar el link acá abajo en la descripción. Y les quiero contar que esta video reacción la voy a compartir en mis dos canales, en Lucila Perl y Vocal Coach y también en la Argentina que reacciona a México porque me lo han pedido de ambos canales. Ahora sí amigos, empecemos. ¡Mexicanos! ¡Hoy nuestra patria nos hace un llamado! ¡Necesitan auténticos patriotas y valientes guerreros! ¡Nuestro deber es defender nuestro país! ¡Como siempre lo hemos hecho! ¡Que Dios y las gloriosas salas de la banda mexicana nos protejan! ¡Viva México! ¡Pero viva México libre! ¡Recordando nuestra historia y las glorias del pasado! ¡Recuerda, oh patria mía en cada hijo y un soldado! ¡Los ejércitos aztecas preparados a la vez! ¡Enfrentándose a muerte con las tropas de Cortés! ¡Españoles invasores superaron en vestiduras! ¡De los guerros mexicas usando sus armaduras! ¡En 1810 inició la independencia con Italbo dado el rito a la carga y su inclemencia! ¡Miles de hombres y mujeres con espíritu valiente! ¡Mudieron por un gran sueño! ¡Una nación independiente! ¡En 1821 tanta sangre no fue en vano! ¡De la ceniza resurge el imperio mexicano! ¡Era cuando lo intentaron reconquistarnos! ¡Lación libia soberana al invasor le confirmamos! ¡En el norte los apaches atacaban sin cesar! ¡Atrapen a los traidores! ¡Nos vamos a fusilar! ¡Los gringos robaron pecas alimañas insensatas! ¡En el álamo pagaron con masacre a los piratas! ¡Los yanquistas expansionistas quieren más de esos notorios! ¡Tienen marcha todo el norte, quieren nuestro territorio! ¡Los tomaron Chapultepec con descaro y con desquicio! ¡Lucharon hasta la muerte! ¡El batallón de San Patricio! Arizona, Nuevo México y la Alta California ¡Esa herida no se cierra, simplemente se transforma! ¡No pasaron muchos años desde la última ocasión! ¡Desde Europa se orquesta ya la próxima invasión! ¡El 5 de mayo empezaron las agresiones! ¡Los valientes a Capoxtla! ¡Felieron sin municiones! ¡Fentana al enemigo con rifles y con machetes! ¡Dispare con los cañones! ¡Tiene muerte a los franceses! ¡En el campo de batalla el enemigo se destroza! ¡La victoria es mexicana! ¡Dignatio Zaragoza! ¡Soldados! ¡Nuestro amado México se forjó con la sangre de miles de hombres y mujeres valientes! ¡Pendieron su vida por una causa justa! ¡Por nuestra tierra! ¡Por nuestra libertad! ¡Hoy nos toca a nosotros luchar al ataque! ¡Por Girodíaz! ¡Por Girodíaz! ¡Tacoaz! ¡Eso decían las noticias! ¡De roquen al dictador! ¡Estamos hartos de injusticia! ¡Comen todos sus fusiles! ¡Prepárense pa' la acción! ¡Escuchan por todas partes! ¡Viva la revolución! ¡En esta lucha interna! ¡No se pierde, no se empata! ¡Viva tierra y libertad! ¡Viva mi general Zapata! ¡Aquí el traidor se le captura en la pared y se le escribilla! ¡Una leyenda mexicana! ¡El general Francisco Villa! ¡Viva! ¡México! ¡Una carne! ¡Chilgones! ¡Qué revolución! ¡126! ¡Prepáren armas en los cerros! ¡Viva Cristo Rey! ¡Citaban fuerte los cristeros! En la Biblia viene escrito aunque alguno les aterra El tiempo es para la paz Pero también para la guerra Contra los japoneses batalló como ninguno Soledad les vive en cielo En el escuadro 201 Mexicanos muy valientes cuadro tal de este país Nuestra sangre está regada por los campos de maíz Ya lo tuvo Napoleón en un escrito iracundo Saicuan con Morales Podría conquistar el mundo Esta letra habla de historia Mi intención no es revivirla Mi intención es crear conciencia para ya no repetirla No se ocupa hasta el soldado Ni militar en la acción Para luchar por tu tierra Para luchar por tu nación No necesito arma, mucho menos de las balas Mi armamento es mi talento y las balas mis palabras Los tiempos han cambiado, siguen los mismos errores Guerra, guerra Sin cuartel para todos los traidores La violencia y la injusticia hoy azota a la nación Se combaten estos males con unión y educación Recordemos a los héroes y honremos su memoria Mexicanos de estos tiempos volvamos a hacer historia Estadounidenses, japoneses, españoles y franceses Ya han probado de nuestro coraje Tenemos un corazón guerrero y valiente Pero también lleno de bondad Nuestra unión, valores y espíritu Harán de este país Una gran nación Guau, que fuerte el video, amigos Que fuerte Durísimo, durísimo Guau, estoy temblando Estoy muy impresionada Dios, patria, libertad Guau Que fuerte Que fuerte, que fuerte Me ha dejado sin palabras Amigos Me sorprende muchísimo Pero muchísimo Y también me parece espectacular Como los mexicanos Aman a su patria Los admiro muchísimo Por eso Es totalmente destacable El amor que le tienen A su tierra A sus raíces Como defienden su historia Nunca, pero nunca Jamás conocí Otro país Donde su gente Esté tan orgullosa De sus raíces Y estén dispuestos A morir por su bandera Guau Es alucinante Los felicito Realmente estoy alucinando Amigos En cuanto al video en sí Las imágenes son impactantes Me han puesto Los pelos de punta Me han emocionado muchísimo Cuentan muy bien Gran parte de la historia De México En unos pocos minutos ¿No? Impresionante Y en cuanto a la voz La forma de rapear Es dura Contundente Con una voz de pecho Bien potente Que a mi modo de ver Es justamente Para emular El grito de guerra Me encantó Me encantó Felicitaciones a Mexor Por esta obra de arte Quedé totalmente impactada Maravillada Amigos Quiero saber su opinión Acerca de este video Así que que dejen su comentario Que ahora los voy a estar leyendo Y también siempre trato De responderles a todos De saludarlos A todos Si quieren colaborar con el canal Acá abajo en la descripción Les voy a dejar Diferentes opciones Muchas gracias Por acompañarme hasta acá Los quiero muchísimo Les mando un gran abrazo Chau Chau Chau